Bésame la boca que si me besas me vuelvo loca a besos cuando te veo mi corazón empieza a palpitar me pregunto si tú estás pensando cuando dices todo es pasión me pregunto por qué me está pasando y me dices esto es de amor que maravilla quererte este es mi sueño de amor que maravilla es de amarte mirarte en tus ojos llenos de pasión que maravilla quererte mi preferido eres tú maravilloso destino que Dios me ha brindado que soy tan feliz bella que tu cuerpo arriba delirio de tus deseos amarte lo que yo quiero llegar al fondo de corazón me pregunto si tú estás pensando cuando dices todo es pasión me pregunto por qué me está pasando y me dices esto es de amor que maravilla quererte que maravilla quererte este es mi sueño de amor que maravilla es de amarte mirarte en tus ojos llenos de pasión que maravilla quererte mi preferido eres tú maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz que maravilla quererte que maravilla quererte mi preferido eres tú maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz que soy tan feliz maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz